Saludos, yo soy Basterbeats y bienvenidos a Sonido Hip Hop. En el vídeo de hoy vamos a hablar de algunas soluciones low cost, de bajo coste, para vuestros home studios. Son algunas cosas que he ido viendo a lo largo de toda mi trayectoria musical en estudios de compañeros y cosas que he ido cogiendo para ponerlas en mi propio estudio o bien eran buenas ideas para paliar un problema que en aquel momento había. Os voy a enseñar en este vídeo tres soluciones que podéis copiar y replicar en vuestro home studio y espero que al menos os vengan bien para el momento en el que estéis que no podéis comprarlo o que no encontréis por el motivo que sea ese producto tan específico para vuestro equipo. La primera cosa de la que quería hablaros es el segundo piso de mi escritorio, el segundo piso donde yo tengo puestos los monitores y tengo puesto el portátil. Es una de las cosas más sencillas que podéis hacer y aparte es una de las cosas que creo que más útil puede venir para vuestro home studio ya que muchas veces el espacio que tenemos es limitado y tenemos muchos cacharros encima. Tenemos monitores, tenemos la pantalla o el portátil, tenemos los controladores que usemos y la verdad que tenerlo todo encima de la mesa en un solo piso es bastante engorroso, tener que estar lidiando con tantas cosas en el mismo espacio. El hecho de poner un doble piso encima del escritorio lo que hace es que te libera mucho por lo menos la parte de abajo. Puedes poner cosas debajo de los monitores, puedes poner cosas debajo del portátil o la pantalla. Yo es algo que recomiendo mucho, no lo había tenido nunca y en el momento en que se me encendió la bombilla pues dije mira pues ya que no encuentro algo que se ajuste a las medidas de mi mesa pues me voy a fabricar yo uno. Básicamente lo que hice fue coger un trozo de madera, podéis comprarlo porque os encontré por la calle si es que encontráis un trozo de madera bueno y cogerlo a las medidas que ustedes queráis de ancho y de largo y a la altura que ustedes queráis. Lo cortáis y lo pegáis, podéis hacerlo con tornillos o como estáis viendo las imágenes que os voy a poner por aquí, yo lo que hice fue ponerle una especie de placa de metal, la podéis encontrar en cualquier ferretería para poder ponerle los tornillos y que haga de esquina. Una cosa que sí os recomiendo que hagáis que por lo menos yo no hice fue lijar y pintar después de haber lijao y después de haber barnizado porque al principio parece que es muy recurrido el hecho de que tú cojas, pegues la madera, lo pintes de negro con un spray y ya está. Eso está muy bien, terminas el trabajo en cinco minutos pero claro, os puede pasar como a mí que lo que pasa ahora es que en el momento que intentéis limpiar esa madera o poner las cosas encima de esa madera es horrible, horroroso, no se puede limpiar ni siquiera puedes pasar la mano con tranquilidad sin riesgo a clavarte alguna astilla. Os voy a dejar también por aquí una imagen de una estantería que hice con la misma madera pero esta vez lijándola, poniéndole su barniz y poniéndole su tapa poro para que veáis el efecto que hace y que de verdad merece la pena pasar unos minutos más, comprar un par de productos más para que se quede liso y se quede bien, de manera que podáis limpiarlo y que podáis tratarlo normal y corriente como si fuera un mueble. Esta es la primera solución que os propongo, un segundo piso para vuestro escritorio donde tengáis vuestro equipo y ya os digo que lo vais a agradecer mucho sobre todo en administrar el espacio que tenéis por delante. La segunda solución que os voy a aconsejar hoy es esto que tengo por aquí que no es más que un maletín para poder meter vuestra tarjeta de sonido, yo por lo menos lo que metió porque era lo que me hacía falta, es esto de aquí y es una idea que le copia un colega mío, José Malsucio, que traje una vez a un ensayo un maletín de un micrófono en el que lo había vaciado totalmente por dentro y le había puesto espuma y lo había recortado de manera que podía meter dentro un dispositivo que él traía para meter efecto y tal en las sesiones. Me gustó mucho, yo tenía por casa un maletín de cuando yo tenía el Beringer B1, el Beringer B1 murió, fue un micro que se me estropeó y el maletín todavía lo conservaba y estaba por aquí sin darle uso ninguno, así que lo cogí y decidí hacer un estuche para mi tarjeta de sonido, ya que como yo tengo bastante necesidad de transportarme, siempre voy con el portátil, con todos los cables de portátil, con la tarjeta de sonido y no me gusta que la tarjeta de sonido esté en medio de la mochila chocándose con todas las cosas, no sé, lo veo como que le puede pasar algo realmente. Así que cogí el maletín del Beringer B1, lo que hice básicamente fue vaciarlo por dentro, quitarle todas las esponjas que tiene para adaptarlo al micrófono y a la araña del micrófono y lo que cogí fue unas esponjas acústicas que a mí por lo menos me sobraban por casa, que la había tenido de haber estado aislando acústicamente un estudio que tuvimos y sigo teniendo bastante, así que cogí un retal de los que me quedaban, lo corté a las dimensiones del baulito este y lo que hice fue hacerle la apertura para la tarjeta de sonido. Así que es verdad que me queda un poco de espacio por aquí y por lo menos lo que tengo intención es de coger y hacerle un hueco para el amplificado de señal de auriculares, que creo que le vendría bastante bien ahí. Y también me gustaría hacerle un hueco para todos los cables que tienen la tarjeta de sonido y el amplificado de auriculares. Si no tenéis ningún maletín de algún micrófono viejo que tengáis por ahí, podéis ir perfectamente a tiendas de vericulaje que ya venden maletines vacíos, sobre todo para cajas de herramientas y tal, y podéis hacer el mismo proceso. Tenéis cualquier maletín, cualquier cosita así más segura, más robusta que podáis manejar y que no tengáis miedo de que se rompa lo que hay dentro. Llenadla de la espuma que tengáis, recortadla a la medida y ya por lo menos tenéis un estuche bastante bonito, bastante práctico para vuestra tarjeta de sonido o el cacharro que queráis guardar. Y el tercer consejo que os quiero dar hoy es en relación a esto de aquí. Resulta que yo iba un día andando por el IKEA y dije, coño, pues no que esto le puedo dar yo bastante uso. Cuesta 5 euros en el IKEA, es muy muy barato y es simplemente un trozo de plástico para que vosotros podáis poner el portátil, o por lo menos está ideado para poner un ordenador portátil. Pero claro, yo lo he usado sobre todo para el Ableton Push. Necesitaba algo que me levantase el Ableton Push por la parte del final para yo por lo menos tener una postura más cómoda a la hora de producir, ya que produzco con el portátil en el segundo piso del escritorio. Así que por lo menos estaría bien que el Push se levantase por la parte de arriba para tener una postura muchísimo más cómoda al producir. El caso es que no encontraba ningún soporte que me pudiese servir para esta tarea y en el momento en que vi esto, lo vi claro, no me di nada, simplemente lo compré, lo traje aquí y al poner el Push encajaba a la perfección. Y lo recomiendo mucho no por los que tengáis el Push, sino porque es un stand que os puede servir para cualquier dispositivo que tengáis. Si tenéis un MPD o tenéis un MPK o tenéis incluso queréis poner portátil que se supone que es para lo que sirve, os sirve muy bien. Y la verdad que al ser de un plástico tan duro, en material tan resistente, creo que vais a tener muchos años este stand sin que se os estropee o sin que se os parta o algo así. Y lo recomiendo mucho a todos los que me preguntan dónde he comprado el stand del Push, yo digo no, es del Ikea, 5 pavos hermano. Y listo, esto ha sido todo por mi parte. Este vídeo ha sido un poco más corto que el resto, pero creo que por lo menos puede abrir la veda a hacer más vídeos como estos. En esta ocasión no he hecho nada porque ya todas las cosas las tenía hechas, las tenía fabricado, las tenía a comprar, pero en futuros vídeos sí que me gustaría hacer vídeos de este estilo donde enseñar consejos low cost para tu home studio y lo suyo sería ir a comprar los materiales, fabricarlos, etcétera, etcétera. Ya os digo, a lo largo de toda mi trayectoria musical he visto auténticas maravillas, antipop caseros, pantallas acústicas caseras, cabinas de grabación casera y por lo menos seguramente alguna cosilla así podríamos hacer. Dale me gusta si te ha gustado, si quieres ver más vídeos de este estilo puedes dejarme en los comentarios si se te ocurre alguna cosa que tengas en tu home studio o que hayas visto en otro home studio que quisiera que nosotros replicáramos por aquí. Y ya sabes que te dejo en la descripción del vídeo todos los enlaces a mi página web www.basterbeats.com, también a la web de Sonido Hip Hop www.sonidohiphop.net y os dejo también mi dirección de correo por si necesitáis contactar conmigo para cualquier cosa. Un saludo y nos vemos en la próxima aquí en Sonido Hip Hop. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.